Hola, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Annalise Roldán y soy terapeuta ocupacional del Hospital Italiano de Buenos Aires. Quiero dejarte un nuevo desafío. Bien, van a aparecer las imágenes de banderas de diferentes países del mundo. ¿Te animás a decir a qué país pertenece cada bandera? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!